hola amigos como están bueno esta vez voy a hacer un mario tanuki creo que se llama es el zorrito para lo cual ya saben utilizó estos tubitos de pared de papel para que sea su esqueleto y alambres para exceso para que pueda este mover sus bracitos y piernas y todo eso como el personaje es rechoncho tengo que meterle más más cartulina en volverle en volverle a la cabeza porque es muy cabezón igualmente tengo que meterle más más cartulina aquí al tórax y luego hay si cubrirle todo del engrudo especial y hacerle gordito como es este personaje muy barrigoncito ahora que está se quitó el monito vamos a proceder a echarle una lijadita para eliminar rebabas y con el estilete vamos a ir cortando todo lo que se llama bracitos para que pueda mover y seguir esculpiendo sus manitas también aquí cortamos aquí las patitas también para que mueva y también le sacamos la cabeza ya para poder seguir esculpiendo como se debe la capucha de zorrito que tiene y ahora vamos a pasarles de pintura y está la colita y lo pueden ver y agarrando forma de pintura de cualquier color es nomás para darle fondo ahí está con toda su cabecita agregada y todo pintamos todo completamente y luego pues le dejamos secar para seguir esculpiendo y lijando y así hasta que quede bien este mario tan aquí como se llame no se olviden de darle like que es absolutamente gratis no les cuesta nada bien amigos vamos a darle color al marito así que utilizando cafecito vamos a darle su capuchita y además del color piel de su carita luego seguimos lijando esculpiendo hasta que que se parezca al marito ese y vamos con el cuerpecillo que es totalmente café a excepción de esos guantes ya saben si les sobra por ahí un like que no estén usando una suscripción también que no quieran que les estoy estorbando pueden utilizarla conmigo y ahora vamos con sus guantecitos que son blancos igualmente el otro y así vamos dándole bastantes manos hasta que quede bien y falta por supuestamente como no podía ser de otra forma la colita que parece un garrote del capitán cavernícola y ya amigos a ver que tal nos queda esta cosa espérase un ratito más que ya está que ya mismo está el este marito eso es aburrido estás aburriendo a todos deja de aburrirlos y bien amigos aquí ya está listo esta figurita del mario bros con trajecito de zorrito o es mapache creo que es mapache ahí lo pueden ver pequeñito él con su sus guantecitos característicos de mario ahí como lo ven puede mover los bracitos de arriba abajo y como le dé la gana y las patitas puede moverlas todavía está un poco duro pero ya con el aquí falta pintarlo un poco más pero ya se le pinta nomás y también mueve la otra patita aquí tiene su colita que parece la de un abejorro y ya está pegadito ahí y ahora vamos a a pegar a ponerle su cabecita que está acá que les parece mis amigos Tom Pocohong parece de los Simpsons y ahí está lo tenemos de cuerpo presente que les parece mis amigos con su colita tan bonita que tiene su viscerita y su su capuchita de zorro con sus orejitas en fin mis amigos esa fue una sugerencia de un amigo suscriptor si quieres sugerir solo sugiérete pero haz el favor haz el favor de suscribirte comentar dale like a la campana etcétera 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 para que el canal crezca dale un pulgar arriba como este man y nos veremos en la próxima con más sugerencias de que ustedes me piden o de cualquier cosa que se me ocurra a mí en fin mis amigos eso ha sido todo por hoy cuídense mucho que les pareció la película del Mario y nada más ya saben cualquier sugerencia aparecerá en el futuro no desesperéis algún día algún día aparecerán y eso es todo por hoy nos vemos y gracias por suscribirse y bye bye a todos se acabó me huy de aquí y y y y y ¡Gracias!